Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Invocultes. No se queden afuera en esta noche oscura y tormentosa. Pasen a mi sala. Por favor, tomen asiento y, pónganse cómodos que, a continuación, compartiremos una velada de misterio y terror. ¿Cómo están? Hasta las 11 pm, nos contamos historias y experiencias sobre fantasmas. Sandro, un amigo universitario que vive en el mismo distrito que yo y cuyo verdadero nombre no mencionaré, nos relató esta historia que, a continuación, les contaré. Disfruten el relato. En la noche del 28 de julio del 2014, Sandro y dos amigos se habían reunido para ir a una pollería que se ubicaba en la avenida Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre. Era una pollería a la que ellos iban con regularidad, ya que los pollos a la brasa de dicho restaurante eran muy ricos. Aunque era un día festivo, se celebraba la independencia del Perú, las calles estaban solitarias debido a la ausencia de taxis y la mayoría de empresas del transporte público, ya que una ley municipal prohibió que circulasen por varias calles de la capital, lo que también originó que la gente se la pasara en sus casas, algo atípico en comparación con otros años en los que las calles rebosaban de personas y vehículos. Al llegar a la pollería, se dieron con la sorpresa que la pollería estaba cerrada. No hace falta señalar que eso les dio una desazón, ya que habían ido hasta allá para comer en esa pollería. Uno de ellos dijo que igual podrían comer en un restaurante que estuviera cerca, por lo que optaron en caminar buscando algún lugar donde comer. Había un frío que calaba en los huesos, típico de las noches de invierno. Las calles estaban mojadas por una llovizna, lo que hacía más fría y gélida la noche. Mientras ellos caminaban por la avenida Bolívar, vieron una casona abandonada, con un patio externo sin ninguna empalizada o nada que impida estar en dicho patio. Sandro les dijo a sus amigos para ingresar a dicho patio y tomarse unas fotos allí. Total, no había nada que los apurase. Además, la calle estaba solitaria. Uno de sus amigos dijo que hay que tomarse rápido las fotos antes que alguien los vea. Se tomaron varias fotos rápidamente. Estaban a punto de marcharse, cuando Sandro se percató que la puerta de la casa estaba entreabierta y se le ocurrió meterse a la casa. Él se los mencionó a sus amigos, pero estos se negaron a entrar. Como Sandro tenía todas las ganas de ingresar, él se metió a la casa, solo, mientras sus amigos se quedaron en el patio externo. Ni bien pasó un minuto, cuando sus amigos escucharon los gritos de Sandro dentro de la casa. Sandro salió corriendo de la casa y les dijo con una voz aterrada vámonos de aquí. Se fueron del lugar rápidamente. Divisaron un restaurante, al que entraron. Allí, Sandro, les contó que después de entrar en la casa, se adentró en un oscuro pasillo, cuando vio, al fondo, una sombra. Temeroso de que fuera un vagabundo o un malviviente, él encendió la luz de su celular. Era una mujer que vestía un largo vestido negro y que tenía los ojos en blanco, sin pupilar ni iris. Ella se acercó flotando hacia él. Él, después de lanzar un grito de horror, se dio media vuelta y corrió hacia la salida. ¡Suscríbete al canal!